Porque tú no sabes lo que es Ceder Beti. Ceder Beti es no ser del equipo de tu ciudad, vivir en Sevilla y que el equipo más grande sea Sevilla. Que a ti te conozcan como Beti Sevilla. Tú no sabes lo que es levantarte habiendo ganado una copa de rey, un aropa league, habiendo disputado un partido de Champions. Tú no sabes lo que es eso. Tú no sabes lo que es haber visto el partido anterior y haber estado tranquilo. No, tú tienes que sufrir. Porque eso es el Beti. Tú no sabes lo que es no vivir de recuerdo de un día que ganaste al Chelsea o al Milan, o que ganaste una copa de rey en 2005. Entonces, tú no lo sabes. Tú no sabes lo que es fichar un jugador, que no sale ni en el FIFA y que en dos años lo vendas por 20 millones de euros. No lo sabes. Tú no sabes lo que es que no te pregunten dónde está el Beti, o que se metan contigo, que se rían de ti por no haber ganado ni un derbi. Tú no lo sabes. Tú no lo sabes. No sabes lo que está en los puestos de arriba. O no sabes lo que no baja la segunda división. No lo sabes. Lo único que sabemos es que nuestro jugador leyenda, Joaquín, metió un Astrid, Atleti y Bilbao en el Benito y Amarín. Que somos la mejor afición de Sevilla. Que cada domingo, cada lunes, nos levantamos con la ilusión de ver a nuestro equipo ganar y que no le vas a empatar en el último minuto. Eso es el Beti. Sufrí. Intentaba ganar todos los partidos, aunque al final no se consiga. Es un sentimiento que solo se tiene si te lo han pasado tus padres y tus padres se lo pasaron tus abuelos. Si no sientes todo eso, es que no eres del Beti. Una pena, amigo. Así somos los del Beti. Por esto es mucho más. Mucho Beti. Más.